Animalio México es el evento más grande a nivel nacional y Latinoamérica, el cual busca fomentar la conservación de la biodiversidad, el aprovechamiento sustentable, el comercio legal y su concientización, además de combatir el tráfico ilegal de especies y buscar un acercamiento de las personas con la flora y fauna, así como promover la educación ambiental y hacer divulgación científica. Este evento es realizado desde 2014 por la Organización de Eventos de Flora y Fauna Exótica, UFX, avalado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, así como también por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, los cuales se encuentran presentes en cada evento que ha sido realizado. Gracias por ver el video. 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 El equipo Asbio tuvo la oportunidad de entrevistar a varias personas durante este evento. Uno de ellos fue Orlando del PIMS Shaman. Ellos trabajan con varias especies exóticas y ellos nos platicaron acerca de los antivenenos que se tienen que dar una vez que una persona adquiera una especie de este tipo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nosotros somos Asbio y nos encontramos hoy en Animalia. Hoy tenemos el gusto con... Orlando. Orlando, coméntanos qué son, son PIMS, son criadero, a ver, coméntanos. Nosotros somos PIMS Shaman y trabajamos con varias especies, tanto nacionales como exóticas. Ok. ¿Algunas especies que tengan aquí que nos puedas explicar un poquito? Sí, claro, mira, en este stand, por ejemplo, en esta sección tenemos varios, algunos colúbridos y algunos venenos. Tenemos de marco melanurus, tenemos cantil, tenemos crótalos atrox, 100% hed albinos. Y tenemos caimanes de anteojo, boas, toda esta mesa es de ejemplares mixtos. La siguiente mesa, bueno, somos siete mesas de aquí hasta allá. La siguiente mesa son gecos, después siguen los camaleones pantera y después toda la sección de allá son puros pitones bolas. Vemos que trajiste animales venenosos, ¿tuviste algún problema al traerlos aquí o fue sencillo? Un problema como qué? De exhibirlos, como son venenosos. No, 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 no tenemos ningún problema, tenemos el permiso de aprovechamiento legal y comercial para estos ejemplares. En algunos de ellos inclusive tienen un cierto requisito al momento de adquirirlos o tratar de comercializarlos para quien quiera tener o tiene interés en poder adquirirlos, ¿no? Ok, ok, también vimos que trajiste antivípera, bueno... Claro, siempre tratamos de dar a conocer justamente los antivenenos porque a veces se desconoce, ¿no? Se conoce el tema de los ejemplares pero se desconoce el tema del antiveneno. Pues la intención de ahorita es difundir y darle a conocer y pues si alguien quiere comprar un ejemplar, darle a promoción de llevarse un antiveneno gratis en la compra del ejemplar. Ok, ok. ¿En dónde los podemos encontrar? ¿En redes sociales? Todo lo que sea shaman.shop, ya sea en Facebook, Instagram, en las páginas web o en TikTok, nos encuentras. Ok, bueno, muchas gracias. Gracias, nosotros seguimos con nuestro recorrido. Por otro lado, otro PIMS que nos llamó mucho la atención se llamaba Dakar Regius. Es un PIMS especializado en criar pitombola y ellos nos platicaron de qué es un PIMS y cómo es que nosotros podemos llevar a cabo un proyecto de este tipo. Hola a todos, estamos aquí en Animalia y bueno, nos encontramos con los amigos de... Nosotros somos de Dakar Regius, somos un PIMS especializado en criar pitombola. De hecho, lo que estaban preguntando era sobre qué es un PIMS como tal. El PIMS es un predio de instalación de manejo de vida silvestre que es para la comercialización de especies que no son nacionales. Aquí en el caso de nosotros que manejamos pitombola es una especie exótica de África. Realmente la comercialización lo que se necesita, pues necesitamos tener un gestor, un plan de manejo para ver cómo se va a hacer el proyecto y las instalaciones y los requerimientos que se necesita como tal esta especie. Tener un manejo de medicina preventiva y todo lo necesario para llegar a producir este tipo de animales, ya tener una comercialización buena, tener un seguimiento de toda la situación legal y todo el marco legal en base a la reproducción y la venta o comercialización de esta especie. Es una especie que es una especie muy comercializada, es una especie que se trabaja bastante aquí en México. Pues ha tenido como mucho éxito en la situación económica y así a la gente. Ok, entonces digamos que con esto, pues mucha gente podría tener este aprovechamiento y tener como esa ganancia económica, ¿no? Realmente es que se hagan las cosas bien, obviamente es una situación que hay que hacerla de manera correcta para que se llegue a ser redituable tanto económicamente y no hagamos alguna situación o tengamos algún problema dentro del marco legal porque podemos llegar a tener alguna situación de un mal manejo de las bitácoras, un mal manejo de estos aprovechamientos y su comercialización o la venta o las notas pueden no ser las correctas para su correcto uso para la gente que llega a comprar estos animales. Ok, y por ejemplo, ¿tú nos podrías hablar de lo que es una venta legal y de una venta ilegal? ¿Cuál sería la diferencia? La venta, bueno, la venta legal entra dentro de, depende del tipo de especie, hay especies nacionales o especies exóticas que entran dentro del marco legal, hay especies que son protegidas que no entran dentro de la legalidad como algunas especies donde están en calidad, en peligro, en un punto donde están, están en, bueno, pues en peligro sería, ¿no? Bueno, entonces la situación es esa, ¿no? Hay ejemplares tanto nacionales que se trabajan o se comercializan con las sumas, que son, a diferencia de los PIMS, que son unidades de manejo animal que son de especies nacionales, que se comercializan y se da un aprovechamiento incluso o extractivo o se puede llegar a reincorporar estas especies hacia el hábitat, o sea, pues si son especies nacionales que como tal las sumas con lo que se trabaja, la reintroducción de las iguanas, la introducción de especies nacionales, la guacamay o algunos animales para mejorar un poco pues la especie. Ok. Y bueno, tú en tu experiencia nos podrías decir que hay mucha gente que no sabe que se necesitan realmente papeles para tener hasta animales muy domésticos. Sí, aquí la realidad es que hay muchas, o hay muchas situaciones donde hay mucha clonación de estas notas o notas que no están dentro del marco legal, que no tienen los aprovechamientos correctos, o la bitácora se ha hecho un manejo adecuado de los números de aprovechamiento de estos oficios de manera correcta, que al momento de, o en estos casos donde hay un seguimiento, o hay una situación donde es más estricto el chequeo de los papeles, pues hay gente que no está dentro del marco legal y puede llegar a tener problemas tanto de comisos como multas o incluso llegar a tener aprehensión por la ilegalidad de tanto estas especies que son exóticas, que no están dentro del marco de peligro, pero mucha gente que comercializa especies que están en calidad de peligro o están en un estatus que no se puede comercializar, tanto las multas como la situación que pueden llegar a tener, pues es mucho más seria, incluso varios años de cárcel. Y bueno, tú, ¿qué nos podrías decir para mejorar este tipo de actividades ilegales? Pues aquí lo que se tiene que hacer es fomentar obviamente el buen manejo, el buen uso de los PIMS, las sumas, de darle un buen seguimiento, tener un buen asesor, ya sea un biólogo o algún veterinario que sepa cómo llegar dentro del marco legal y no tener ningún problema de todo este tipo de cosas. Ok, pues muchas gracias. Y bueno, esto fue Asbio en Animalia 2022. Seguiremos de más cerca muchos más eventos para que ustedes los conozcan y por favor, si tienen alguna duda o sugerencia, nos los pueden dejar aquí abajo en la parte de los comentarios. Síganos también en nuestras redes sociales como en Facebook e Instagram. En ambos aparecemos como asbio-mx. Y bueno, esto fue todo. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!